Últimas noticias de los Estados Unidos. Fuerte exigencia de El Patriota. Bienvenidos amigos, hoy les traemos una importante noticia de nuestro país hermano Estados Unidos y también del resto del mundo porque como todos sabemos lo que pasa en Estados Unidos pasa en el mundo. Vamos sin más preámbulos a aportarles detalles de esta noticia que está relacionada con el expresidente de los Estados Unidos quien ha hecho una muy fuerte exigencia. Esta información amigos que hoy les traemos tiene que ver con aquel escándalo que se le ha tratado de adjudicar al expresidente desde hace algunos años relacionado con Rusia y con unas supuestas irregularidades durante el proceso electoral en el que ganó las elecciones. Pues bien el expresidente ha exigido al consejo de los premios Pulitzer que retire los reconocimientos otorgados a dos periódicos muy importantes de Estados Unidos, The New York Times y The Washington Post en el año 2018 por la publicación de artículos falsos que estaban relacionados con una supuesta componenda del antiguo mandatario con autoridades rusas. Pues bien en un comunicado el titán publicó una carta que fue remitida al gerente interino de los prestigiosos galardones Bob Clemen en la que le está solicitando que el Pulitzer de reportajes nacionales otorgado a dos de los medios más importantes de Estados Unidos sea anulado porque estos artículos publicados y citamos textualmente las palabras del expresidente se basan en información falsa sobre vínculos no existentes entre el Kremlin y la campaña del patriota. En su carta agregó que como se ha publicado ampliamente la cobertura no era más que una farsa con motivos políticos que trató de ejercer una falsa narrativa de que su campaña supuestamente había tenido una componenda con Rusia pese a una completa falta de pruebas. Ya el titán había solicitado en el 2019 que se anularan estos premios pero ahora de los recientes cargos presentados el mes pasado por parte del fiscal especial John Durham contra Michael Sussman quien fue representante de la campaña electoral de la ex candidata a la presidencia Hillary Clinton hizo que se renovara esta solicitud del patriota porque según Durham quien fue nombrado durante el gobierno del titán Sussman mintió al FBI cuando dio a la agencia información sobre posibles relaciones entre la campaña electoral y el alfa bank vinculada al Kremlin. Pues bien el patriota señaló en esta misiva que envió al consejo de los Pulitzer que la cantidad de fuentes con la que contaban los implacables reportajes de estos dos diarios de New York Times y de Washington Post sobre las conexiones del expresidente con Moscú en su mayoría eran fuentes anónimas. Dijo además que los titulares eran extremadamente sensacionalistas y se apoyaban mucho en fuentes sin corroborar. Un pecado terrible para cualquier periodista y para cualquier medio de comunicación. ¿Reconsiderarán los Pulitzer sus premios otorgados? ¿Qué creen ustedes sobre esta información? Sabemos que estos premios cuentan con una trayectoria de muchísimos años y de hecho tanto el New York Times como el Washington Post son unos de los medios que han sido más galardonados en todo el mundo por esta iniciativa. Ahora bien cabe preguntarse cuántos de estos premios podían haber sido realmente otorgados en condiciones aceptables. Por favor déjenos sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad.